¡Uuuuh! ¡Kenda! ¡Kick! ¡Qué gusto! ¡Ya se conocen! ¡Sí! ¡Ya conozco a Clarence! ¡Venderé mucha limonada! Sí. Nuestro deber informarle... ...que hay motines en París. ¿Motines? Pero si París es la ciudad más bella de la Tierra. Era. ¿Sabías que...? ¿Hay más canguros que humanos en Australia? Al nacer, el canguro bebé llamado Joy... ...puede ser tan pequeño como un frijol. ¡Bien hecho! ¿Vas a comer? ¡Oh, vaya! Con la mazorca y todo. ¿Qué estás haciendo? Te ayudo. Te ayudo. ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!